La explosión de víperes y walkie-talkies en Líbano viola el derecho internacional. Así lo declaró el viernes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en una reunión convocada por Argelia. Esto tras la explosión simultánea esta semana de víperes, walkie-talkies y otros dispositivos de comunicación del grupo islamista libanés Hezbollah. El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de artefactos trampa en forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos que están específicamente diseñados y construidos para contener material explosivo. Es un crimen de guerra cometer actos de violencia destinados a sembrar el terror entre la población civil. Türk dijo que estos ataques representan un paso más en la guerra en la que las herramientas de comunicación se convierten en armas, y añadió que esta no puede ser la nueva normalidad. Los dispositivos de comunicación fueron utilizados para las explosiones que mataron a 37 personas e hirieron a casi 3.000 en dos días, y cuyo objetivo era atacar a miembros del grupo Hezbollah, apoyado por Irán. El canciller libanés Abdalá Bujavib acusó a Israel de lo que calificó como un atentado terrorista. Estos ataques representan un grave acontecimiento sin precedentes en la historia de las guerras y se producen tras las declaraciones israelíes sobre una guerra a gran escala en Líbano que devolvería a este país a la edad de piedra. Israel no ha comentado la operación, pero ha dicho que ampliará el alcance de su guerra en Gaza para incluir al Hezbollah libanés. Si Hezbollah no se retira de nuestra frontera y regresa al norte del río Litán y mediante esfuerzos diplomáticos, a Israel no le quedará más remedio que utilizar cualquier medio a nuestro alcance para defender a nuestros ciudadanos y permitir que los evacuados del norte regresen a su hogar. Antes de la reunión, el portavoz del secretario general de la ONU pidió a todas las partes la máxima contención. Durante casi un año Israel ha centrado su potencia de fuego en Gaza, pero sus tropas también han participado en enfrentamientos casi diarios a lo largo de su frontera septentrional con militantes de Hezbollah. El movimiento libanés es aliado del grupo islamista palestino Hamas, que libra una guerra en Gaza desde su ataque a Israel el 7 de octubre. Cientos de personas han muerto en Líbano, la mayoría combatientes y docenas en Israel, incluidos soldados.